Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el aplauso que se escuche mi rey a nuestro señor. ¡Sí! ¡Bravo, gracias a todos! Buenas noches! ¡Ya te hiciste! ¡Sí! Buenas noches para todos. Les presentamos, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Y es un placer estar acompañando a Juan Tanezahuan El abrazuelo fuerte para él, la sanación Y aguanta el robo de su esposa y de sus hijos Las maletas chac, 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 chac Y Javier de Cuyuyo Javier de Cuyuyo Javier de Cuyuyo Que nos cumpla feliz Que nos cuenda cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año de su día Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Todos tus amigos te venimos a cantar Que se prende la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y las maletas arriba, chac, chac, chac Y vamos a reír Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nos cumpla feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Y que nos cumpla feliz Y que nos cumpla feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo soy el pie de corazón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un antiguo en la casa Contigo me traigo Prometo darte tiempo en las calles Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás inconsistida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Y nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo soy el pie de mi corazón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Y parte de la mano te prometo Prometo que te puse en los recuerdos Que todo lo pasado te no va a importar Y yo te prometo Contrarte las historias ayer Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Y nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo soy el pie de la razón Con un beso me robaste el corazón Y en la vida Con un beso me lo dejó Y en la vida Bueno Fabien Llegó el momento de las palabras Y en la vida Y en la vida Y en la vida De la vida Disculpa Y en la vida Ya Bueno, que con todo el amor del mundo de tus hijas y el mío, quisimos brindar este homenaje para recordarte una vez más que es lo más importante de nuestras vidas. Que te amamos con el alma y que gracias por todo lo que haces día a día por nosotras y gracias por haber forjado junto conmigo esta hermosa familia que tenemos. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga y cuide cada paso que das. Te amo con el alma y el amor mío. Feliz cumpleaños. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos nada al lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que por anoche que veramos abrazados. Bueno, eso te quiero, que nos vimos por entero. Y así que como volvamos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las mentes que dio la vida, nuestro amor y sigue creciendo. Y con él nos fue volviendo. Al final, habrán pasado los años, pero el tiempo lo ha podido hacer y que pase lo nuestro amor. Un aplauso y un fuerte gran amor. Si parece que fue anoche que bailamos abrazado, yo mismo te quiero, que nos vemos por entero, que nos creemos por amor, que nos va a separar. Como han pasado los envíos, las ventas que dio la vida, nuestro amor y siempre suelo. Y con él nos fue volviendo. Habrán pasado los años y el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuevo. Un aplauso y un fuerte gran amor. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas, de los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Un aplauso y un fuerte gran amor. 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 Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano, volveré al camión con mi pasión Y en el otoño, cuando las ojos caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Un poquito de aplausos Bueno, llegó un momento de las palabritas del homenaje que quisiera decirle a la familia que me cumple Bueno, pues agradecerle a todos por haber venido Gracias, gracias a mi esposa, a mis hijas, a mi madre, a mi papá, a mis hermanos, mis cuñados, mis sueños A todos los que están acá, gracias Gracias Bueno, esto va a de parte de las hijas, con mucho bailarinos para el Cascarrellas de la casa Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar intenso abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Pero lo digo con cariño Como cuando yo era niño Que la ventana me esbapa Que la vida de tus malditas En la hora de irme a la Para mirar en tu peor La ventana de la ventana Tus consejos me han servido Para mezclar en mil montañas Corazón Padre querido Que Dios bendiga tu oscara Un aplauso y un corte Con más carrabias De la cabeza de la vida Y un aplauso y un corte con más carrabias De la cabeza de la vida Para mirar en mil montañas Para mirar en tu figura Para mirar en tu figura Para encostar en la ventana Tus consejos me han servido Para mezclar en mil montañas Corazón Padre querido Todos bendiga tu oscara Un aplauso y un corte con más carrabias Un aplauso y un corte con más carrabias Un aplauso y un corte con más carrabias Y de la cabeza de la cabeza Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser mi bueno es tu viento No te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo estima es tu amor Solamente con mi vida Pues ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser mi bueno es tu viento Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es inmenso amor Solamente con mi vida Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Qué bonito el aplauso! 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 ¡Qué bonito el aplauso!